El policía de un licenciado Que ayuda mucho a su rancho Sé que anduvo en bicicleta Allá su pueblo adorado Que se movían las arañas Era bien delicado El polvo blanco en su zona Lo sacaban de la caña Y lo echaban al merengado Pa' poder calmar el hambre Hay que mover toneladas Nunca quiso esa suerte Poco a poco se hizo fuerte Y de un kilo sacaba Lo de una temporada Se dice mueve lo mismo Pero con el polvo agrio Que son pumas escarechadas Yo sé que tiene su apodo También sé que trae su rollo No quiero ser igualado Por un banco está bajo Con el tiempo y sin respaldo No quiero que haya grabiado Es mi forma de admirar Y de agradecerle a Chapo Por todo lo que ha molado Un detalle grande Que haya estado con mi padre Sus últimos días en cuerpo Y le dicen licenciado Y le dicen licenciado Orgulloso de mi pueblo Me están esperando Y le dicen licenciado Y del cartel que dependo Sé que no poco hace cuento Con fin el chamo lo sabe Que yo todito me abierto Admiro mucho a las damas Da más o menos lo mismo Sin decir cómo se llama Ándale pues Salve pues aquí vamos enviando